Hola, soy Pinky.Avi y esto es Cazando a Boyfriend Pibi El día de hoy me encuentro en el mundo de Half Life 1 Para agarrar y cazar a un desgraciado.Pibi O como demonios lo llamen, maldición Recuerdo cuando solo éramos los exes Ah, mi... Me golpeé, ah Recuerdo cuando solo éramos los .exe y los .avi Ahora han venido estos desgraciados corruptos A reír el resto de imperio del terror Y diversión, sí ¿Qué fue eso? Maldito bugueado de... Maldición, le dije al soli.exe que se encargara de esto Estoy harto de lidiar con estos pibi o como... No se llamen Estoy harto de seguir ese maldito pende... Estoy harto de seguir ese maldito mocoso Odio los .pibi En los .exe eramos god Ahora somos zeta, zeta, zeta zeta, 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 zeta y zeta Déme eso, chamaco pende posts ¿Qué es esto? Ay, güey Ya me cansé de estar lidiando contigo, maldito chamaco Ahora sí, te voy a atrepar ¿Dónde está? ¿Dónde se fue ese mocoso lecheado? ¿Dónde se fue el chamaco? ¿Por qué las puertas se están cerrando? ¿Qué es ese sonido? Oh, no ¡Ahhh!